los amigos aquí estamos aquí grabando por este lado lo que es viene siendo la plaza quiero grabar un poquito de lo que va a ser la isla ahorita no se puede uno meter para adentro pero va a estar super super bien va a tardar un buen rato porque falta algo falta algo falta algo de grabar pues amigos aquí ya no me voy a dar la vuelta porque está muy lejos le falta mucho 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 bueno me iba a dar la vuelta pero pues ahí como ven amigos falta algo entonces hasta luego hola hola amigos estamos aquí en la isla lo que va a ser la isla amigos para checar de aquí de como se ve ya todavía falta un montón amigos la verdad quería checar es más yo me quería por el medio y me fui para acá arriba debería de verme por aquí o por allá ¿sabes qué? me voy a regresar porque quiero irme por aquel lado y irme por abajo del puente amigos por toda la de esta más fácil nos vemos ahorita hasta luego pues miren amigos aquí estamos aquí en lo que es podrí seguir próximamente a la norte no sé la verdad ¿qué va a ser aquí? pero supuestamente no sé si este sea el boulevard digo el proyecto que van a hacer de la isla más que nada está grande la verdad está súper grande la plaza grande grande la verdad se le digo el boulevard es que no se le digo el boulevard es que no se le digo el boulevard pero no se le digo el boulevard a ver cómo va voy a bajar aquí amigos para caminar un poco no sé si ya la abrieron no creo miren unas personas ahí pues sí amigos aquí toda la ahorita yo me pensaba ya cerrando por ahí pero pues todo el todo el canal lleva agua y lo malo que es agua sucia es agua limpia entonces yo tenía ganas de ir para abajo en el otro en el otro canal ahorita me vuelco aquí un ladito un ladito de aquí en la isla amigos y aquí vamos por todo el canal ojalá le pusieran pavimento estas cosas para que estuviera más a gusto ojalá y que es más no había salida yo pensaba que que iba a haber no había salida no había salida Gracias.